Chicos, hoy es un día de luto para el mundo barcelonista del fútbol. Ayer no estuve en casa y gracias a OneFootball me enteré de que el Barça hizo el pecho frío contra el Liverpool. Estaba viendo yo la aplicación que salían los goles, vi uno, dos, tres y cuatro y yo llorando. Digo, no puede ser, Patrick ririéndose. Y todo esto, pues, eso, estábamos en un barecillo y digo, oye, voy a ver cómo va el Barça. Hablo de la aplicación de OneFootball y digo, cuatro, cedido, no puede ser. Fue un partidazo. Fue un partidazo, eso sí, en el Liverpool, pues, obviamente, vi los goles y fue un poco lamentable, pero bueno. Así que, bueno, ya sabéis, si queréis ver todos los resultados del mundo del fútbol, como yo me enteré ayer desgraciadamente de la derrota del Barça, pues tenéis el link en la primera línea de la descripción, ¿vale? OneFootball, descargarla ya totalmente gratuita y para todas las plataformas. Muy buenas a todos y yo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es un nuevo vídeo, estamos ahí con Patrick. Hola, chico. Así que tenéis su canal en la descripción y las redes sociales nuestras, que no os tenéis que seguir ya, ¿vale? No os tenéis que seguir ya. Tengo que seguir, salir de una puta vez de los 7.000 suscriptores porque quiero, o sea, los 7.000 seguidores en Instagram porque quiero llegar a los 10.000. Por lo tanto, Patrick tiene ya casi 30.000 y yo, 7.000. Seguirme, cabrones. Así que, bueno, tenéis los links en la descripción de nuestras redes sociales, ¿vale? Por si queréis ver qué ponemos día tras día, pues podéis interactuar con nosotros, os contestaremos a los comentarios que nos pongáis y demás. Así que, muy guay todo. Dicho esto, vamos a ver hoy México versus el resto del mundo. Es un vídeo de un chaval que se llama Goncoc, ¿vale? Bastante conocido, tiene 2.000.000 de suscriptores, o sea, que no está nada mal. Y, bueno, pues es como una especie de meme. No he querido ver mucho, ¿vale? Lo he visto así un poco por encima y es como una especie de comparaciones. Sí, para saber cómo iba y tal. Sí, una especie de comparaciones entre México, obviamente, y pues otros países o zonas de México y demás que pueden estar bastante, bastante guay y puede quedar así bastante chulo y dinámico. Así que veremos un par de ellos, ¿vale? Dos partes. Y luego, si os gusta, pues veremos las otras dos que quedan, ¿vale? Y son cuatro, pero para que el vídeo no dure tanto, son 20 minutos o cosas así, pues hemos hecho dos y dividirlo en otras dos, si os gusta. Y dejéis ahí 3.500 likes, ¿vale? 3.500 likes y haremos la siguiente parte. Así que, nada, dicho esto, vamos a ver si nos reímos un ratito, que es lo que interesa. Y espero que os disfrutéis. Vamos allá. Vale, chicos, pues vamos allá con la parte 1. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y viva las demás estaciones del metro! ¡Viva! 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 ¡A poco no tenemos un país bien chingón! Vamos a ver. Pero, pero, otra España, ojo. You change. Vale. ¿Su cambio? 5 y 5, 10 y 40, 50, 150 y 200. ¡Que le vaya bien! ¡Muchas gracias! ¡Hemos sido atrapados! ¡Se ha votado! ¡Incambulate! ¡Hemos sido atrapados! ¡Ya nos cayó el chagüiste! ¡Estás engordando! ¡York gets infarto! ¡Estás engordando! ¿Qué te pasó? ¡Hace cuántos kilos que no nos vemos! ¿Qué te sucedió? ¡Vos solo andabas por porquito y no te reconozco! ¡Servió! ¡Estás bien! ¡Estarás bien! ¡Estarás bien! ¡Busy de a mía! ¡No manches! ¡Un tío mío tenía eso y se murió, eh! ¡Soy mejor que tú! ¡I'm better than you! ¡Soy mejor que tú! ¡Mira! ¡A las pelas! ¡No es no disco! ¡No es no disco! Sí, miren señores usuarios, les traigo a la venta, es el nuevo disco compacto, disco MP3, con los mejores éxitos del 2018, de bachata, cumbia, chasse, reddetón, 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta, va calado, va garantizado. ¡Ahora! Hacemos el trabajo dentro de dos horas, hacemos el trabajo dentro de dos horas, nos pasemos el trabado en 2 horas. Sí, ahorita hacemos el trabajo, ahorita. Ahorita, ahorita. Reprobé, reprobé. En España no se dice reprobé, se dice suspendí. ¡Pinche maestro me reprobó! Desde que empezamos el curso se la trajo contra mí, ¿sí o no? Además, el Kevin, el Kevin sacó el metido un pedo y a él si lo pasa, no, no. Pero no hay pedo, no hay pedo. Mira, la recurso, la recurso de nuevo Ese viejo puto me la repela Si no atas bien los cordones de tus zapatos Puedes caer y lastimarte Si no atas bien los cordones de tus zapatos Puedes caer y lastimarte Si no atas bien los cordones de tus zapatos Puedes caer y lastimarte Amárrate en las agujetas Que te vas a dar un ranazo Pendo cupcakes Pendo cupcakes ¿Qué onda amiga? ¿Cómo estás? Oye, ¿me puedes ayudar? Es que me perdí En tu sonrisa Ay, necesito amiga, ¿cómo estás? Oye, bueno, fíjate que estaba caminando por aquí por la calle Y te vi y te me hiciste muy guapa Y guanauta y dije, hey, seguramente Ella me va a querer comprar un cupcake Porque si los compras ayudas a la casa de Jesús Ay, es que mi hermano se llama Jesús Y necesita lana Ay, no te creas amiga Pues sí, aquí andamos vendiendo $10 Mira, yo normalmente los vendo en $30 pesos Pero por ser tú te los dejo en $50 Ay, no te creas amiga Adiós hijo Adiós hijo Goodbye son Adiós mijito Que Dios me lo bendiga Y la vieja me acompaña Cuando llegues me avisas Para saber que llegaste bien Cuando vengas para acá También me avisas, eh Llévate tu suéter Y ahí te puse dos tortas en tu mochila Te quiero mucho hijo Pórtate bien Buen perrito Buen perrito Buen perrito Si la carne de burro no es transparente, eh Bien vestida Bien vestida Wow, trash Emperra 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 Representa la libertad, la salud y la gloria Nuestro himno representa la unión, el honor y la virtud Nuestro himno representa la independencia, el deber y la virtud Verás Nuestro himno significa que estamos listos para los potas Así tú me dices nada y yo sal Que además todo el conche suelo de México retiembla cuando nos estamos agarrando Nuestro mayor enemigo se llama Masiosare Es un extraño enemigo A él es con el que más nos hemos agarrado Pero obviamente nos la turbopela Nos la turbopela Nuestro himno es una combinación de trash, metal y barroco Y un poquito de reggaetón Hasta aquí es la primera parte, chicos Viva México Viva Viva Hidalgo Viva Viva Moreno Vale, chicos, y vamos con la parte 2 De momento la parte 1 bastante, bastante guay y bastante graciosa ¿Y cuál es la comida de acá? Ah, mira, te explico Tenemos los tacos, garnachas, pozolo y el molin, salidas, tamales y chilaquiles Enchiladas, fajitas y la cochinita, burritos, totopos y los guaraches El pescado, pieza, la vera, cruzana, ceviche, la birra y el guacamole Qué rico todo Sí, tío Por rico Verás Parte 2, ahí está Ya, déjate pelear Stop fighting Ya, déjate pelear Uy, que se les me las dice Oh, estás bien, hijo Oh, estás bien, hijo Oh Ay, jaja No, 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 no Viene a caminar Parece que playa un niño Yo he salido de casa ¿Me puedes esperar? No he salido de mi casa ¿Me puedes esperar? Ya, ya, güey Ya, yo estoy doblando aquí en la esquina De hecho Vengas en Uber, yo se lo pago Vente en Uber, que yo te lo pago Mira, güey, te subes en la combi que sale del aeropuerto Es la que está junto a un puesto de chicharrones Te pones bien fresco porque ahí violan gratis Luego gritas, pero... Ahí violan gratis Y ahí te bajas y agarras el metro que va a Boulevard Pero no te vayas a sentar, güey, porque luego no te puedes ni bajar Y ahí tomas un taxi y le dices que te deje en la esquina de Las Chaves Ese güey ya sabe qué pedo Y ya luego me llamas y voy por ti Pero ponte chido, eh, porque ya no repito Llama, tengo algo que contarte Amiga, tengo algo que contarte Amiga, tengo algo que contarte ¡WEEEY! ¡Vamos a reciclar! ¡Vamos a reciclar! ¡Vamos a reciclar! Nicaragua, ¿no? Nicaragua también puede poner algo Polchones, rambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendas ¡Te quiero dar un beso! ¡Volio darte un bache! ¡Te quiero dar un beso! ¡Ay, no te ibas a despedir! ¡Ay, bueno, está bien, eh! ¡Está bien! No, mira, yo, yo nada más quería despedirme bien contigo Pero bueno, está bien, eh Tranquilo, amigo, aquí no pasó nada Tranquilo, amigo, aquí no pasó nada Sin Yolanda, Mari Carmen, que aquí no pasó, Nancy ¡Ah, Nancy! Vendo dulces Vendo dulces Vendo dulces Mira, mi presencia aquí no es para incomodarte Mucho menos para robarte Yo podría estar robando, asaltando, violando, secuestrando Inclusive matando Pero prefiero ser un chico, además, o traerles a la venta este rico producto Son galletas, sabor, gallina Esas las probamos nosotros Sí Están buenísimas Te extraño, regresa, por favor Te extraño, regresa, por favor Te extraño, aquí en España te echo de menos Te extraño, aquí en España te echo de menos Alemania Rusia, ¿sabes? ¡Algo birrda! ¡Algo birrda! Tres más ¡No! 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 Me voy a ir con mis amigos. Amor, fíjate que ahorita mismo me acaba de hablar Héctor y me dicen que van a hacer una carnita asada en su casa y que van a ir todos. La neta, no tengo muchas ganas de ir, pero ya ves que el cumple del gordo fue la semana pasada y pues se lo quieren festejar. Al chile les dije que no voy, pero va a ir el Pepe y me conviene verlo porque ya ves que quiere hacer este negocio conmigo. ¿No qué piensas? ¿Sí voy o no voy? Es que me dicen que yo soy hermano para prender el carbón. I'm going to the bathroom. Voy al baño. Voy al baño. Voy a tirar el topo. Te voy a ir a clonar. Voy a descargar la nutria. Voy a columpiar el tamarindo. Voy a descomer. ¿Qué guapo esto? Ponte tus gobles que te voy a aventar a la taza. Voy a sumar. Voy a tirar el miedo. Estoy a ti. Voy a echar volar la cacatúa. Buenísimo, chicos. Voy a liberar a Willy. Voy a salvicar. Voy a despedir a un amigo del interior. Ahora sí. Voy a externar. Ahora, que sigue, que sigue. Voy a dar a luz. Voy a cacahuamilpa. Voy a esculpir un cilindro. Voy al trono. Voy a descargar el inquilindro. Ya la traigo como punta de bolilla. Ahora sí. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo. La verdad es que están súper graciosos. Hacía mucho tiempo que no me reía tan de seguido con un vídeo de estos. Y la verdad es que está... Está muy guay, la verdad. Está brutal. O sea, es que lo que te puedes reír es increíble. Además, la forma de decirlo. Este tipo de vídeos están muy guay. Sí, pues son vídeos como muy dinámicos. Están muy chulos. Y además así también se aprenden pues las formas de hablar y qué parte... O sea, que cómo se dicen allí las cosas y demás. Porque cuando vayamos, pues habrá que decir, bueno, pues voy a echar el topo, ¿no? Hay mil formas para decir que vais al baño. Sí, sí. Es increíble. Así que, bueno, si queréis la tercera, perdón, y la cuarta parte, pues dejad unos pedazos de likes ahí. A ver si llegamos a 3.500. Compartidlo por ahí para que vean cómo unos españoles reaccionan a ellos, cómo habláis allí en México. Y nada, suscribiros y nos vemos mañana con más. Chao. Es el plaf, tío. Vengo de nuevo con el tito. Ración de ración en los vídeos. No sé si me explico. Tu novia acompaña. Eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña, es una hazaña lo que has visto. Sois buen equipo, un sándwich mixto. La risa es del atre, la opinión de Risto. Más de cien mil chicos, miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus sub son súbitos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus sub son súbitos de lo que tú has subido.